Bueno familia, pues arrancamos con el primer videito del mes, comenta y dime en qué rango te dejaron y en qué rango terminaste. Avanzamos con esto porque tenemos la oferta de recarga de Pollo Loco, que técnicamente nos especifica un total de 15 tokens por 500 diamantes. Te recargas uno, te dan 5, recargas 300, otros 5 y 500, otros 5. En total son 15 tokens nada más, además de que para la skin de la XM8 te piden 140 tokens, pero de algo te va a servir. Aunque recuerden que lo complicado es lo que viene siendo conseguir todos estos tokens, EFE por esta oferta. Número 2, el día de hoy tenemos recompensas, ¿sí? Y técnicamente con esto pues finalizamos lo que viene siendo el tema de las recompensas del evento Fiesta Boya, que nada más es obtener el paracaídas muchachos. Y bueno pues técnicamente las misiones están súper regaladas, aquí tenemos lo que viene siendo infligir simplemente 4000 de daño para poder obtenerlo. Que bueno que técnicamente este es el paracaídas de sándwich, aunque yo lo veo más como forma de torta, no sé tú. En realidad no parece un sándwich, parece más torta, pero pues bueno, ya para la colección está bastante bien. Sigamos avanzando con este tema. Y recuerden que el día de hoy le damos inicio a la nueva temporada 39 en BR Clasificatoria. La temporada pues está a punto de comenzar, de hecho no tiene mucho que se acaba de reiniciar muchachos. Así que les deseo mucha suerte para que puedan obtener pues la playera de la temporada. Comenta y dime si tú has llegado a Heroico en todas las temporadas, o esta va a ser tu primera vez, o es tu segunda vez que llegas a Heroico. Recuerden, sumamente importante, sigan subiendo a Heroico para que les cuenten los puntos en este apartado. Va a haber personas que el día de hoy lleguen a Heroico, te lo tiene que contar aquí un puntito más, S39. Pues ya después tenemos que esperar a la nueva temporada en Dolo de Escuadras para ya poder ganar por fin esta UMP. Que bueno, sería para la colección porque los atributos pues no están tan chetados, pero algo es algo, ¿no? El diseño se ve fantástico. En este video vamos a estar tocando también algunas modificaciones que le hicieron al pase. Tenemos un error y es que viene directamente de la agenda semanal. Este es el mini airdrop donde el primer apartado nos muestra la recompensa del paracaídas. Segundo, es este nuevo aspecto que va a llegar en formato ruleta de tokens el 3 de mayo, ¿no? Que sería el viernes. Pero tercero, aquí nos informan algo, tres. Doble puño en torre de tokens. Vean nada más. Estos son los puños que se habían mostrado en un banner que yo les estuve compartiendo. Y los puños de fuego. Así que oficialmente ya se sabe cuál van a ser los dos puños que van a estar disponibles en el evento. Corre de tokens podrás obtener tanto el puño de duelo como el mítico puño flameante. No te pierdas de esta oportunidad única. Así que bueno, con eso ya sabemos que el banner está bien. Son esos puños los que se muestran en el mini airdrop. Recuerden que pues así se ven ya equipados. La verdad es que no están tan mal. Repito, va a ser un evento torre de tokens. No se sabe hasta el momento cómo van a ir acomodados. Si vienen los dos dentro de la bolsa de premios. Si uno viene en la bolsa de premios. Pero lo que viene siendo estos puños. Que repito, estos puños fueron los que se mostraron en la agenda. Estos no van a llegar. Ya les mostré cuáles sí y estos no. Los que sí van a llegar también serían los de puño de fuego. Así que pues hay que estar bien al pendiente. El día sábado yo les estaré publicando la información. Recuerden que subo el video cuando llegue el evento. Lo subo en la noche. Y los videos de recompensas los subo en la madrugada. Ahora con el lanzamiento de este nuevo pase. Pues bueno, le damos la bienvenida. Pero nos hemos percatado que al finalizar lo que viene siendo el pase. Que ya las recompensas ya no te las voy a mostrar. Estas ya se pueden ver dentro del juego. Tenemos lo que viene siendo esta cajita. Garena ha modificado las recompensas de esta caja. Van a decir, Javi, yo veo todo igual. Bueno, si se dan cuenta, el ala delta, esta sí está igual. El cubo mágico. Pero lo que ha modificado son dos trajes. Así es, estos técnicamente dirías. Eh, Garena, ¿pero qué es esto? ¿Por qué no nos mete trajes facheritos? Pero bueno, ahora la posibilidad de conseguir trajes gratis. Pues sería en esta cajita. La posibilidad es mínima. Pero implementaron este aspecto, ¿no? Guardiana de los encantos. Que para algunas chicas está bien. Aunque no es temporada, ¿verdad? Esto es como más para Halloween y demás. Tenemos el traje de la mujer. Y tenemos el traje del hombre. Estos son los dos nuevos aspectos. Pues fuera de todo, es la única modificación que le hicieron a la caja. Chiqué F porque, pues, se supone que estos dos trajes están un poquito más facheros que los que implementaron actualmente. Comenta y dime si tú lograste conseguir alguno de los dos. Ya que, repito, la posibilidad era muy, muy poca. A veces sí te los daba. Yo conocí a alguien que sí se ha ganado el ala delta ahí con las cajas. Pero también la recomendación es que si ustedes llegan a comprar el pase. Que, repito, que con el de 300 llegan a terminarlo. Vayan acumulando muchas cajas de estas. Entre más cajas tengan, mayores la posibilidad de que te llegue a tocar ya sea el traje del hombre, el traje de la mujer, un cubo mágico o el en la delta. Recuerden que nuestra agenda, lo único bueno, pues, sería el traje que va a llegar el día viernes. Pero en esta región que me encontré, que es la región de Vietnam, hay una tienda misteriosa. Y me gustó mucho este traje. Y quería compartírselos para que dieran su punto de vista. Si les gustaría que Garena, pues, no se tarde mucho en implementarlo. Este conjunto se llama Energía Playera. Estaría genial, ya que va así como... Técnicamente, la textura de la skin de la mascota que dieron hace unos días. Con lo que vienen siendo las palmeras y demás. Es que está bastante cool, está bastante llamativo. Lo que viene siendo la parte superior. Quiero que observen la playera. Está bastante genial. Los colores, vean nada más en la espalda. Algunos collares, bueno, está bastante bien. El short, también está súper pasable. Igual va con esta temática playera, se ve bastante brutal. Las sandalias de patito. Bueno, las chanclas están bastante bien, ¿no? Tenemos los lentes para ir a la playa, también están bastante bien. Bueno, esos son como reciclado. Y la gorra. En esta tienda misteriosa, pues bueno, lo acaban de implementar. La verdad es que... Qué locura. En esta tienda implementaron dos aspectos. El del hombre y la contraparte, que es la skin de la mujer. Pero no tiene nada que ver. Vamos a visualizar los premios de esta tienda misteriosa. Pues técnicamente no hay nada fuera de lo normal. Tiene el aspecto de Carla Dreams. Y tienen este aspecto. Este aspecto, la felina, sí lo han implementado para nuestra región. Comenta y dime cuánto le das al aspecto. Y técnicamente con esto me paso a despedir. Y pasemos rápido a la etapa de los saludos. Bueno, tenemos un saludo para Ángel. Qué rollo, cómo estás. Para el Carlos TZ. Tenemos un saludo para Anipar. Cómo estás. Para Alexa 74. Para Eduardo Burgía. Qué onda. Para Josh. También para Joshua Mesa. Qué onda. Para Ángel Quintana. Para lo que viene siendo Eliser Pérez. Para Santiago. Para Ozuna Perreo. Qué onda, crack. Para lo que viene siendo el Insano 2011. Para Uriel. Jin. Tenemos un saludo para Ariana. Para Jessy. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Que tengan un excelente día.